...también, lo está disfrutando, esto suena irse más o menos, linda quinceañera. Ahora sí, con mucho cariño. Música Como mariposa que agita sus alas en el alto cielo, llena de alegría porque se ha elevado en su primer vuelo, así luces Paul y la quinceañera la primera vez. Música Y la quinceañera, te ves muy bonita, te ves muy bonita. Música Música Esperando que sea de gran bendición, tu hermano y amigo Erick Gómez, adorando al Señor. Música 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 Música